No somos 300, pero si somos en total entre ellos y nosotros la familia y tal, si somos 20, pues somos 20. Más luego en lo indirecto, porque luego de aquí sale trabajo para lavanderías. Ahora mismo me estaban llegando mensajes de gente que me está preguntando que les dé el teléfono de la carnicería para comprar carne para la barbacoa. Pues claro, los de Sacramenia y Fuentesabuco que tienen las carnicerías están encantados. Las iniciativas empresariales innovadoras en el medio rural pasan por un análisis exhaustivo del territorio, de manera que puedan potenciar aquellas características del entorno más valiosas al tiempo que dinamizan la actividad económica. Si a esto le sumamos una vocación ambiental y una adaptación constante a las demandas del cliente, la iniciativa tendrá muchas opciones de prosperar y con ella también la habitabilidad del medio. En la localidad segoviana de Fuentidueña, a orillas del río Duratón, encontramos el complejo de casas rurales Las Villas de Fuentidueña, que desde su inauguración en 2021 ha apostado por la sostenibilidad como el elemento clave de su funcionamiento. Cristina Martín es una de sus propietarios. El eje vertebral es respetar el medio ambiente y en la medida de lo posible hacerlo lo más respetuoso con el medio ambiente y que mejore ese impacto visual y que demos valor al territorio, a los valores locales que pueden ser como se ve ahí, por ejemplo detrás, esas son unas colonias de buitres. Tenemos detrás también la necrópolis celtibérica del pueblo porque la vía de Fuentidueña es un sitio muy turístico, tiene mucha historia detrás y a nosotros nos parece muy adecuado, muy idóneo hacer algo que potencie esos valores locales del municipio y de la comarca. El complejo fue levantado tras una investigación en las últimas tendencias en construcciones bioclimáticas. El diseño de casas energéticamente eficientes, o Passive Houses, permite disfrutar de un confort energético al tiempo que se realiza un consumo respetuoso que no daña al medio ambiente. El aislamiento térmico y el control de las infiltraciones son algunas de las claves del funcionamiento de estas instalaciones, así como el aprovechamiento de la energía solar para producir calor y un sistema que garantiza la calidad del aire renovándolo cada 15 minutos. Son casas que están super aisladas, tienen muy buen aislamiento, tienen una orientación sur, luego tienen un sistema de ventilación controlado, son como una especie de termos, llevan una envolvente, toda la casa está super envuelta, no hay fisuras de aire, las ventanas son especiales, entonces se hace como una especie de termos y esas casas, ¿qué es lo que facilitan? Pues que no tengan calefacción, no hay consumos de energías tipo gasoil, no es necesario, no llevan calefacción y aportan un confort máximo. En invierno, pues la temperatura es de 23 o 24 grados, no estamos gastando, no estamos gastando y nuestros clientes nos preguntan qué calefacción tenemos, ¿por qué? Pues porque están super a gusto, en verano no se nota efecto de aire acondicionado ni nada porque no lo llevan, pero ¿qué pasa? O sea, que está en una temperatura tan fresquita, de 17-18 grados y eso hace que la estancia sea super confortable, sabemos que no estamos gastando y bueno, pues eso para nosotros es muy satisfactorio. Además de este ahorro energético, un aljibe y una depuradora garantizan el suministro de agua desde un humedal artificial, que permite tanto el consumo humano como el riego para la vegetación. Mediante las placas solares térmicas y una hidroestufa se consigue el calentamiento instantáneo del agua. Tenemos una hidroestufa en la recepción, en la parte de cafetería, porque a la vez que en el invierno estamos quemando leña, esa leña está generando calor que se suma al calor para calentar el agua caliente de las placas solares. Entonces es un ejemplo, yo hoy considero que es un modelo de complejo que en Castilla y León no sé si lo habrá, que contemple todas estas alternativas enfocadas a respetar el medio. Las Villas de Fuentidueña cuenta con casas de 3, 4, 6 y 9 habitaciones, con módulos adaptables para comunicar por dentro las viviendas y hacerlas más versátiles. Con unas 50 habitaciones en total y capacidad para 150 personas, el complejo dispone de otras instalaciones, entre las que se encuentran un restaurante, una granja, espacios para actividades lúdicas y deportivas y salas multiusos para conferencias o equipadas para los niños. De esta forma, el conjunto ha ido adaptándose a las demandas de unos clientes que también resultan esenciales para la publicidad del negocio. Y es que el entorno es un enclave especial. Entonces eso favorece más. Luego unas instalaciones pues prácticamente de primera, vamos, son de primera. Pues eso hace que ya de cada grupo, de distintos colectivos, porque aquí vienen empresas, vienen familias, vienen colegios, también pueden venir. Es decir, pues ya de una estancia salen más estancias. ¿Por qué? Pues porque están muy a gusto y gusta mucho. Es un paraíso. Con una ocupación que llega al 100%, las villas de Fuentidueña se ha convertido en el punto de partida de un número importante de sinergias en el territorio. Algunos negocios de gastronomía, de actividades al aire libre o de comercio de la zona, se han visto beneficiados por esta iniciativa. Y Cristina se muestra partidaria de la creación de redes de empresarios para impulsar el apoyo mutuo. Por otro lado, demanda de las administraciones una mayor inversión en las zonas rurales que pueda complementar la actividad privada en esta escala territorial. Digamos que habiendo aquí una inversión privada, porque esto es privado, de mucho dinero, se debería de alguna manera reparar, que reparen en el entorno. Y que decidan, oye, pues aquí ha habido una iniciativa emprendedora de gran tamaño, pues que también con el contexto que lo rodea deberían de contribuir las instituciones. No solamente transmitir en los medios ideas y propuestas, sino que se haga realidad. El complejo de las villas de Fuentidueña ha creado 15 puestos directos de trabajo, lo que contribuye de forma clara a fijar población en el territorio. En los momentos previos a su apertura, Cristina reconoce que una de las mayores dificultades fue enfrentarse a un ingente volumen de burocracia, entre ella la relacionada con la normativa y la justificación del proyecto. Además, teniendo en cuenta la elevada inversión inicial depositada en las villas, pide para este tipo de negocios más facilidades a la hora de acceder a créditos y ayudas directas. Del mismo modo, si las pequeñas localidades pudieran acceder a una conexión de internet de alta velocidad, espacios como este podrían utilizarse también como centros de teletrabajo. A día de hoy, sin embargo, uno de los principales problemas para Cristina es el relacionado con la accesibilidad. Reconoce incluso que en ocasiones ella misma tiene dificultades para indicar a los clientes cómo llegar a Fuentidueña en transporte público. Porque a mí mínimamente me preguntan a veces, ¿qué transporte público me puede llevar a Fuentidueña? Y tengo que estar pensando, ¿cómo puede esa persona hacer un transporte desde Madrid a Aranda, luego de Aranda aquí como taxi, hay algún autobús? No hay un transporte directo, ni tampoco uno... Es decir, hay una dificultad de acceso, de acceso en cuanto a los transportes. Enfrentada a estas dificultades, Cristina asegura que una iniciativa innovadora como la de las villas de Fuentidueña puede ser replicable en cualquier núcleo del medio rural que desee poner en valor su territorio. Son proyectos, a ver, que sí que se pueden implementar en otras zonas. El potenciar pues parajes naturales que sean bonitos, pero siempre respetando esos entornos. No invadir ni destruir, sino todo lo contrario, espacios que estaban ya algo perjudicados, pues contribuir a mejorar, siempre que sea mejorar y ofrecer alternativas a los clientes. Un proyecto como el de las villas de Fuentidueña engloba todos los elementos característicos de la filosofía innovadora en el medio rural. Una apuesta por la sostenibilidad que ha estimulado la actividad económica del entorno y que se amuelda las necesidades de los usuarios. La principal recomendación de Cristina para quien quiera emprender un negocio en el medio rural es la de buscar siempre la excelencia con las herramientas que cada persona tenga a su disposición. De una cosa sin querer te va llevando ello a la necesidad que pide la gente. ¿Y cómo? Pues intentando hacer las cosas, te lo digo desde las entrañas, o sea, lo mejor posible. Como si fuera todo... bueno, que a veces dices, no sé si estaremos ganando algo en este menú, pero lo haces con tanto cariño que al final te sale bien.